No hay una manera perfecta para hablar de nuestra salud mental, y por esa razón debemos discutirlo. Nuestra salud mental y emocional es igual de importante que nuestra salud física. Simplemente hablar con alguien te puede hacer sentir mejor. A veces los estreses de la vida pueden ser difíciles de manejar y eso nos puede cansar. Tal vez no estás durmiendo bien, tal vez te estás sintiendo ansioso, asustado, irritable, sin motivación, o no te sientes como tú mismo. No estás solo y te puedes sentir mejor. Ya más que nunca, es importante que hablemos de cómo nos sentimos y conectarnos con otra gente. Ahora es buen tiempo para alcanzar a otra persona y también preguntarles cómo se sienten. La conexión entre personas se siente bien. Llamando, mandando textos, chats de video y redes sociales, todos son maneras buenas para conectarte con tu familia, amigos y comunidad. Este es un paso fácil y algo que todos podemos hacer para sentirnos mejor y ayudar a otras. A veces necesitamos apoyo y no debería ser difícil para encontrarlo. Todos podemos ayudarnos unos a otros. Lo suparemos juntos. Para aprender más, visita HablemosCO.org o Let's Talk CO.org.